Plan por la Niñez Cientos de jóvenes colombianos salieron a las calles de sus municipios para mostrarles a sus habitantes que ellos también pueden construir paz. El movimiento Onda Joven, apoyado por la Fundación Plan, involucra a adolescentes que han sido víctimas de la violencia. Menos palabras, más acción, abre tu mente y tu corazón. Félix Villegas es un joven de 20 años que como cientos de colombianos fue testigo de los actos más violentos causados por la guerra en Colombia. Él es uno de los tantos desplazados del municipio de Macayepo, Bolívar. Gracias a la intervención de la Fundación Plan, la forma en que Félix ve su futuro es completamente distinta. He encontrado un apoyo, ¿cómo lo diría?, emocional en el sentido de que todas esas heridas que me dejó el desplazamiento cuando llegué acá, fueron sanadas por medio de todos los procesos. Como el cientos de jóvenes integra la red Onda Joven, una red abierta que propone métodos para lograr la paz en el país. Los jóvenes tienen un enorme potencial de cambio. De ellos mismos cambiar, pero también proyectar ese cambio a la sociedad. La Fundación Plan lidera a esta comunidad juvenil que busca reparar y evitar las heridas causadas por la guerra y el maltrato infantil. Creo que Onda Joven hoy lo está reafirmando y está diciendo que los jóvenes estamos presentes y que podemos construir paz y que somos el cambio de este país. Gracias por ver el video.